¡Muyallos! Ice Age 2 El Deshielo, un juego de Play 2 que jugué en mi infancia pero nunca me pude pasar porque no tenía una maldita memory card Así que en el día de hoy me lo intentaré pasar entero, para nada es emulado, estoy jugando en la Play 2 original con un juego completamente original, no mal penséis obviamente Seremos la ardilla, seremos Sid bajando por un tobogán, imagino que seremos también Manny y Diego y no sé qué tendremos que hacer pero se vienen retos bastante guapos ¡Muyallos! Aquí estamos, escalando un maldito iceberg, la ardilla esta está completamente loca, yo la verdad me identifico bastante con esta ardilla, somos muy parecidos Seguro que soy descendiente de esta ardilla, no sé cómo hace que siempre acaba cagándola, es literalmente yo, la bellota, ¡la bellota! Es nuestra, muyallos, es nuestra, es nuestra, amigos, mierda, ¡Dios! ¡Masivo! ¡No, la bellota! ¡Ahí nos vamos, perros! ¡Y por eso nos vamos al parque 4! ¡Está Sid Man y Diego! Pero, ¿a dónde vas? Es el espantaviejas con esa cara, tío Esos sois vosotros, muyallos, como el Sid ¿El destripador? Ese es el tobogán, ¿no? Ese era el tobogán, creo ¿Es ese pesimismo el que os llevará a la extinción? ¿Queréis que activen los subtítulos, muyallos? Llevamos horas buscando el parque acuático, creía que sabías a dónde íbamos Y lo sé, lo sé Más o menos ¡El camino de las bellotas! ¡Ahí está la bellota! Tenemos que intentar recolectar un montón de bellotas E intentar conseguir la bellota gigantesca Vamos a pillar estas bellotas por aquí No sé muy bien lo que puedo hacer Creo que puedo golpear con la cola Podemos saltar, incluso podemos hacer doble salto Podemos oler Y también creo que podemos lanzar Es verdad, creo que se podían lanzar piedras Pero las tenemos que conseguir ¿Qué es este bicho, culo gordo? Mira, mira Es un bicho gigantesco Vamos a pillar todas estas bellotitas por aquí Y no sé muy bien Creo que tenemos que seguir este camino de por aquí Por donde está el buitre Para intentar llegar a donde está la bellota grande Y gorda y brillosa Vamos, muyallos, vamos por aquí Vamos a... Nos colgamos con los dientes Subimos por aquí Y vamos a ver si alcanzamos la cima para conseguir la bellota Por cierto, tenemos vida Que son esos especies de pétalos que se ven arriba a la izquierda Uf, cuidado Pensaba que era Diego, tío No, no, es Manny que sigue por aquí Creo que podemos interactuar con Manny, eh Creo que has tomado demasiada cafeína Me acabo de llamar drogadicto a la puñetera cara, tío Y estos peces me recuerdan mucho a los del Subnautica ¿Puedo saltar encima de este bicho? Eh, pudo meter una culada, tío Bopoclat Yo creo que tenemos que ir por aquí Y girar a la derecha Sí, perfecto Ahí está la bellota La tenemos, muyallos La tenemos Es nuestra la bellotita Otra vez, hermano Otra vez a la mierda Qué vida de mierda, la verdad Qué vida de mierda Madre de Dios ¿Tenemos que meternos por el agua? Creo que se puede bucear incluso, eh A ver Oh, sí, sí, sí Mirad, y tenemos oxígeno, eh Dale, mamahuevo Dale, dale, mamahuevo Que nos ahogamos Mamahuevo, glu, glu, glu Aparte, mamahuevo, glu, glu Perfecto Eh, las zarigüeyas Primos de Rufus En la edad del hielo Eh, ¿qué se supone que eres? Soy una ardilla esquizofrénica Mírale los pelos de la cola ¿Cómo? Voy a por Eli No me fío mucho de este tipo Olvídalo, Crash No vale la pena La bosta Eh, tío, no te acerques a mi hermana O tendrás que vértelas conmigo Literalmente los primos de Rufus, eh Que gente peligrosa, eso ¿Qué es esto? Son como muchas bellotas, eso Eso nos acaba de dar un montón de bellotas, esto Que parece una especie de erizo Eh, ¿qué pone aquí? Recoge frutos para desbloquear características especiales ¡Qué guapo! Las bellotas marrones valen un punto Las bellotas verdes, cinco Las castañas valen hasta veinte puntos Para desbloquear una bonificación necesitas mil puntos Perfecto Esta es la novia de Manny, ¿no? Cuidado ¿Ves ese pájaro? Como zarigüeya, tengo que vigilarlo Un paso en falso y adiós Pero le dice zarigüeya ¿Pero tú te has visto? ¿Pero tú te...? ¿Qué zarigüeya? Sí, zarigüeya XXL, amiga Creo que tenemos que ir hacia allá A ver, vamos a comprobar Saltamos a esta plataforma Pillamos todas estas bellotas Que no sé cuáles son las características Que podremos desbloquear con las bellotas Pero a lo mejor es algo interesante Imagino que también habrá algunos desbloqueables O cosas del estilo Manda narices que este juego sea literalmente mejor Que el último juego de la ardilla de A6, tío Creo que por aquí hay algo ¿Me acabo de caer? ¿En serio me acabo de caer? ¿Dónde narices estamos? Ah, estamos otra vez en la zona del lago Perfecto Vale, tengo que intentar saltar hasta allá, eh A ver si llego ¡Ojo! Vale, perfecto Muy gallos ¿Sólo era una bellota? Ah, que podíamos llegar hasta aquí antes O sea, podíamos hacer doble salto Y no hacía falta que fuésemos nadando, literalmente Y aquí hay unas huellas Son huellas, parecen de Diego Vamos a meternos aquí dentro Mira cómo mete el hocico Está Diego, muy gallos Va a estar cabreado Tiene mala leche No llevarás encima un afilador de colmillos, ¿verdad? Eh, no ¿Qué pregunta es esa, tío? ¿Qué pregunta es esa? ¡Eh, esta nuez! ¿Para qué sirven las nueces? ¡Uno de tres! ¿Para qué necesitamos las nueces? No lo sé, la verdad Igual desbloquea algo interesante A ver qué dice esto A menudo podrás subir por paredes rugosas O sea, podemos escalar Pulsa el botón X Perfecto Vale Vamos a pillar este hervello, tío, desde por aquí Y allí hay cosas congeladas Que no sé si las podemos abrir De hecho, creo que esto lo podemos reventar de un culazo ¡Qué guapo, tú! ¡Buff! Me llevo otra nuez Dos de tres La otra debe de estar por allí arriba, yo creo Donde estaban las cosas congeladas Me imagino No creo que podamos subir por aquí ¡Toca escalar, amigos! ¡Perfecto! Va escalando todo loco, tío ¡Uh, uh! ¿Qué es eso de allá? Es un tapir, ¿no? O algo parecido No sé muy bien cómo se llama A ver si no nos caemos Hay que saltar por aquí abajo, ¿no? Perfecto Mirad Una cría de tapir ¡Hola! No le hagas caso a mi amigo Se ha dado un golpe en la cabeza ¿Qué amigo? ¿Quién se ha dado un golpe en la cabeza? A ver si... A lo mejor necesita ir al hospital, ¿eh, crack? Puede romper muchos objetos para descubrir lo que esconden Golpealos para ver qué tienen dentro Ok Vale, eh... Castaña, castaña Y nos falta una nuez Que la verdad... ¡Ah! Está aquí Perfecto La tenemos, amigos Tres de tres nueces ¡Ah! Se abre un... ¡Ah! Vale, se abre una grieta para poder pasar al siguiente nivel Entiendo ¿Le puedo pegar a alguno de estos bichos? ¡Sí! Mira, mira, mira ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Y se la pela, ¿eh? ¿Y qué pasa si me meto aquí? A ver Ojo Me vuelvo balón Me... He perdido Ok, vamos a perder La... La ardilla se ha muerto porque soy imbécil ¡Ojo! Sitio de parkour insano Cuidado Vete por el borde Pero no te caigas, ardilla De duda Vamos, amigos A seguir recolectando bellotitas ¡No! La madre que me parió No pasa nada Eh... Está aquí la grieta Pero no sé si hace falta... Vale, da igual Vamos a colarnos por la grieta ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Un jabalí enorme Gigante y tetudo Bueno, de hecho, dos Mierda Van a querer reventarnos Te encontrarás muchas criaturas Enfurecidas en tus viajes Puedes ralentizarlos Con un movimiento de ataque Algunas criaturas Son más listas que otras Tienes que aprovechar Sus puntos débiles Para detenerlos Perfecto, muchas gracias Me voy a llevar estas bellotas Que son dinerito gratis A ver, amigos Los jabalí tetudos No soy rivales para mí No soy rivales para mí ¿No veis que os meto Un coletazo así en la cabeza? Y os dejo estúpidos Mira, uno ya está mareado En el suelo ¡Que te caigas, payaso! ¿Veis? Le meto tres coletazos Y los dejo tiesísimos En el suelo Son unas ratas esquizofrénicas El que se meta conmigo Te juro que le arranco la cabeza Vamos a cruzar este tronquito Estas son las plantas Que se pueden golpear Para ganar vida, muyallos ¿Fijáis? Sacamos los pétalos Y los podemos recuperar Aunque no nos habían quitado vida Hasta ahora ¡Cuidado! Aquí está Diego ¿Me estás siguiendo? ¡No! ¿Qué haces? Mira, voy a esa cueva A conseguir algo de paz Y tranquilidad Vale Yo estoy buscando un rodillota Déjame Te vas a enterar Hay nueces en esas cuevas Pero cuidado Si intentas cogerlas Te oiré El maldito diego.exe El chat El maldito diego.exe Hazte el muerto Engaña a Diego Haciéndote el muerto Cuando te ande buscando Usa X para hacerte el muerto Y recoge todos los frutos Y el crujido de las ramas Puede alertar a Diego Vale Tenemos que ir muy despacito Esto es genial Este nivel es la corona Vale Es como el del juego del calamar Pillamos rápido esto ¡Me hago el muerto! ¡Mierda! ¡Me ha visto! No pasa nada Si nos ve Perdemos las bellotas Que teníamos hasta ahora Cuidado que no nos vea Cuidado que no nos vea Se va a girar Se va a girar ¡Me hago el muerto! Tenemos un minuto y pico Para conseguir todas Vale Volvemos a la vida Rápido Cuidado No pise las ramas Me cago en las tetas de Rufus Vale Vamos, vamos Muyallos Vamos Despacito Pillamos la bellota ¡Hace el muerto! Ahora Maldito Diego.exe Tío Siempre está cabreado Siempre cabreado Con la vida Tenemos que andar Muy despacito Por donde las ramas Que las puedo escuchar Tiene un oído muy fino Dame la vuelta Nos quedan muy pocas Y nos queda un minuto Se va a girar Se va a girar Se gira Ojo No se ha girado todavía ¡Ah! Se gira Tranquilo Menino Tranquilo Vamos a pillar la bellotita Esta tenemos 10 de 14 Esta está muy cerca Esta está muy cerca Nos va a ver Nos va a pillar Y nos va a reventar La cabeza Perfecto Seguimos Un, dos Un, dos Tranquilos Muyallos Tranquilos Que lo tenemos Tranquilos Como me lo hubiese visto Ahora te juro Que me he cagado encima Literalmente Casi me pillan La última Tú Gírate La tengo La tengo Amigos Es nuestra Ok Let's go Diego se va a tomar por culo El chucucha Chucucha No pierdas de vista La imagen de Scratch En la esquina superior Cambia y te da pistas Sobre objetos Que se encuentran cerca Interesante O sea El careto de la ardilla Arriba te dice cositas Estoy sí que no lo sabía ¿Qué no dices? ¿Es esto? ¡Uh! ¡Mama su! Que tu peras Sí Unas bellotillas Ahí insanas Podemos ver algo Ya por aquí Sí Hay un olor Por esta hierbita ¿Qué hay aquí? Muy hallos A ver ¡Wow! ¡Una nuez! Bueno pues estos son importantes Necesitamos cuatro ¡Eh! ¡Dios! Me acaba de cagar Un escarabajo pelotero en la cabeza Tío Además he ido directamente A por él Ahí lo podemos desmayar No lo podemos matar Sube, sube, sube Dale, dale, dale Rápido Perfecto Por ahora no voy a pillar los pétalos Porque no necesitamos mucha vida Tenemos que sacar esta nuez Dale Desentierra rápido Tenemos dos de cuatro Y nos quedan dos Para poder pasar de nivel No voy a pillar esto de momento Aquí parece que no hay nada más Sin embargo Podemos saltar hacia aquí A ver Y por aquí yo creo que regresamos Al sitio anterior No ¡Mierda! Otro escarabajo Cuidado, cuidado, cuidado Hay que golpear Queda el escarabajo pelotero Cagón Listo Se ha desmayado No ha sido mi culpa Hay que olfatear Uf Justo había una nuez aquí al lado Tío Creo que por aquí no hemos ido Por esa zona De la caverna Seguramente esté por aquí Nuestra llave de acceso Sí ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Un oso hormigueros? ¿Un megaterio? Me voy a llevar la nuez Que no me diga nada La imbécil esta Tenemos las cuatro ¿Dónde se abre la grieta? Vale, creo que sé dónde es Creo ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo a ti? ¿Puedo hablar contigo? No puedo hablar Ah, bueno, perfecto Estoy comiendo Ah, bueno, perfecto Muy bien, pues vete a tomar por el culo No te imaginas cuántas de estas Tengo que comer Para mantener un buen nivel de energía ¿Y a mí qué me estás contando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Si no como lo suficiente? Bueno, me quedo tan cansado y hambriento Que casi no puedo moverme ¿Pero por qué me está contando este payaso su vida? Muy bien, amigo Pues sigue comiendo Hasta que te pongas como literalmente un barrilete Señores Vamos a colarnos por aquí De vuelta En la intemperie Estos son rocas que podemos pillar, ¿no? Tenemos cinco Y para disparar Uh, cuidado, caía ahí lobos Mira, 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 mira ¡Pum! Toma, en toda la espalda No creo que se cabree conmigo, ¿eh? Sí, sí, se está cabrado el firulais ¡Miren dos! Me matan, me matan Tenía que haber pillado vida, ¿eh? Le golpeo en la cara al firulais No grabéis esto Maltrato animal Voy a pillar los pétalos Han quedado medio sobaos, ¿eh? Tengo que leer por aquí No hay nada Interesante Vamos rápido A pillar las cosas antes de que nos vuelvan a atacar Que nos quieren comer los perritos ¿Qué te cuentas, amigo? ¿Qué estás haciendo? A ver Bienvenido a la cueva de los murciélagos Ahora los murciélagos no están Le intenta volver a esta señal Cuando vengan de nuevo los murciélagos para colgarse Perfecto ¿Qué aquí hay vida? Pero tenemos casi todo al completo ¿Qué haces tú aquí? Este parece el típico niño de mierda Que no te deja jugar con su pelota, ¿sabes? Sí, mira Es el niño pelotero El balón es mío y no puedes jugar ¡Mierda! ¡No! Niño de mierda ¡Murciélagos! ¡Viene los murciélagos! ¡Es Morbius! Ahora podemos acceder a la señal, ¿no? Intuyo que no nos dejará pasar este imbécil Tendremos que tirar a los murciélagos para asustarle ¡Ojo! Aquí estamos Jugando en el casino de los murciélagos Vale, lo tiene el de la izquierda Se está yendo, ¿eh? A ver dónde se coloca ¡Atentos, muy gallos! Es el de la derecha 100% real, no fake Es este ¡Grandes! Un minuto tenemos para averiguar, ¿eh? A ver, no se puede complicar mucho esto, ¿no? Digo yo El de la izquierda vuelve a tenerlo Se mueve, se mueve, se mueve Literalmente esto es un juego para niños de 3 años Y voy a fallar ¡Vuelve a estar en la derecha! Correcto, correcto Lo sé, lo sé Dos de tres Ludopatías, literalmente Si diesen aquí dinero, cuidado, ¿eh? Yo me quedaba todo el día, ¿eh? Los ludópatas El del medio lo tiene Se pasa a la derecha Ahora se pasa para la izquierda Se va a quedar en la izquierda del todo, ¿verdad? Ah, clarísimo Es este, ¿no? Ah, clarísimo Sí, claro que sí Herman, soy un puñetero pro, ¿no? El niño de juego El niño de juego Un juego para niños de 3 años Siendo Completado por David Tu youtuber de confianza Vete a tomar por el culo de aquí, payaso Bueno, bueno, bueno Nos vamos por el camino que ocupaba el gran culo gordo del chavalito este De la pelota A ver, ardillita A ver si podemos conseguir de una vez por todas La maldita bellotita Ese perrito ¿A dónde te crees que vas, perrito? Deja de ladrar Deja de ladrar Que te voy a meter un coletazo en toda la cabeza ¿Me estás escuchando, perrito de mierda? Que te calles la boca Que eres un poco pesadito Tu muchacha Tu muchacha Tu muchacha Me llevo la castaña Esto es bastante Tenemos casi mil, ¿eh? Hay que llegar a los mil Para poder desbloquear algo guapo Algo insano Lo que pasa es que no sé dónde está la tienda Dónde se pilla ¿Aquí hay algo? No, olfateo, no hay nada Eh, castañita Esto le dan 20, ¿no? A ver Sí, chaval No, es una locura Cada vez Cuidado, jabalí Cada vez que veamos castañitas hay que pillarlas Creo que vienen los lobos No voy a mirar hacia atrás, ¿eh? Nos vamos corriendo Eh, aquí hay una Quieto ¿A dónde te crees que vas, chuchu? Aquí hay una especie de duericurus, ¿no? Mirad, muy bellos Dios, qué feo He desbloqueado una bonificación ¿Qué bonificación? Mirad este El robo duericurus ¿Estás atrapado y ahora me lo dices? Vaya cara que tiene Acabo de encerarme el caparazón Y me lo han dejado niquelado No pienso arriesgarme a que me lo arañes ayudándote Mamífero de tres al cuarto Sí, hombre Pero ¿cómo te atreves a llamarme eso? Pero este payaso Pero otra vez el lobo de mierda este Te voy a meter en el agua Te voy a ahogar, ¿eh? Te lo estoy diciendo en serio, Furulais Allí hay un saliente con una grieta Que imagino que nos tendremos que meter por ahí Pero creo que necesitamos saltar en el caparazón de este bicho Pero nos dijo que no nos iba a ayudar Así que imagino que tendremos que hacerle alguna especie de favor, ¿no? Y si le tiene una piedra a la cabeza a ti Por payaso ¡Toma! ¡Uh! Se ha cabreado Lo hemos dejado imbécil Lo hemos dejado perfecto, colocado, ¿no? Ah, increíble Increíble, muchachos 34.000 IQ Ardilla de mierda, por favor, cuelgase aquí Perfecto Nos metemos por la grieta ¿Qué hacéis sacándome fotos pegándole al señor Dodicurus? ¿Pero sois tontos o qué? Hay un oso polar allí ¿Lo podré derrotar? ¡Ah! ¡Que me pego un zarpazo! ¡Ch, ch, quieto! ¿A dónde te crees que vas? La primera ardilla del mundo en vencer a un oso polar Cuidado que aquí en el cielo resbalamos Va, si me meto un zarpazo esto me quita toda la vida literalmente Lo hemos dormido Eh, bienvenido a la montaña pingüino Solo un jugador que ya domine todas las habilidades conseguirá llegar a la cima Yo domino todas ya Vamos, vamos, hasta la cima Vamos, amigos Hay que meterse por esta grieta A ver, ¿dónde lleva esto? Llevará un poco más arriba de la montaña quizás Sí Perfecto Aquí hay otra planta de pétalos Uf, esto resbala que flipas tú Cuidado, cuidado Esto es la última prueba de guerrero del dragón Como nos caigamos de la montaña ahora literalmente la cagamos A veces descubrirás atajos según vayas avanzando Un desemprendimiento de tierra oportuno sería un atajo para volver a... Si te caes Perfecto Bueno, eso es un atajo como un punto de guardado, de parkour No hay arañas, ¿verdad? Nah, solo están donde las plantitas, donde las hierbas, ¿no? Las fumetas Las fumetas ¡Eh! ¿Quién es este man? Acercaos, chicos Acercaos Apuesta tu reserva de comida para el invierno A ver si consigues un regalo especial en la bolera pingüina ¡Bolos! ¡Bolos de pingüinos! Tú tienes pinta de que te gustan las apuestas ¿Qué? Sí, 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 soy ludópatas No sé lo que piensas Que no tengo nada que pueda interesarte, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece esto? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Pues nada ¡Buena suerte! Tenemos que meter todo plenos, ¿eh? Vale, lo tengo Soy buenísimo yo en esto Ostras, hermano Esto es complicado, ¿eh? Esto va rápido ¡Mierda, tú! ¡Vale! ¡Uf! ¡Casi pleno, hermano! ¡Semi pleno! Hacemos semi pleno No os preocupéis, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos! Trucadísimo esto, la verdad Trucadísimo ¡Buf! Esto se viene planazo ¡Mierda! Se me ha desviado, tío Está muy trucao esto Está muy trucao No pasa nada, muyallos No pasa nada Porque ahora voy a hacer una cosa Que es Mierda Disparar hacia ahí Y disparar ahora hacia ahí ¡Mierda! Al su normal del medio Mira cómo está Se está cagando encima Tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo Me voy a acercar Y le voy a meter un patadón A ver ¡Uf! ¡Buah! ¡Qué pedazo de pleno! ¡Qué pedazo de pleno! ¡Soy buenísimo! Al Volpenguin ¿O cómo se llame esto? Son Krico Kowalski ¿Cómo era el nombre, tío? ¿Cómo era lo del meme, tío? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pleno! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Mierda! Mucha suerte Poca habilidad ¿Cómo que poca habilidad? Si soy el maestro de los bolos Venid vosotros aquí A jugar a los bolos ¡Mierda, mira, mira, mira! ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie Nadie ¿Vosotros? ¡Buah! Voy a superar cualquier récord, ¿eh? Voy a batir cualquier récord Que pueda haber hecho cualquier persona Aquí en esta mierda Mira, otro pleno Otro pleno Clarísimamente No, voy a sacar fotos Que esto es ilegal Este deporte es ilegal Kawasaki Krico Correcto Kawasaki Krico Los estoy reventando a todos ¡Pum! Otro fucking pleno Otro fucking pleno Es que... Dios, qué arte Qué habilidad Es increíble Yo sin dedos Y con los ojos rondados Soy mejor Sí, puestos muertos Se viene otro pleno Se viene otro pleno Están cagadísimos los pingüinos Así voy a hacer yo con vosotros En el show Las pongo así y a tomar por culo Triple semipleno ¿Triple pleno? Triple pleno, ¿eh? Ponga broma Gua, aquí la estoy liando La estoy liando Ah, increíble El mejor jugador de bolos de la historia Oye, los pingüinos estos de la izquierda ¿Qué son? ¿Imbéciles o qué? Los tiro, eh Semipleno ¡Mierda! Gua, qué cagadón Qué cagadón Es el primero que no hago semi... No, es el segundo Que no hago semipleno ¡Uf! ¡Uf! Qué tremendo chicharros acaban de comer Se viene último pleno, ¿eh? Último pleno No la podemos fallar ¡Mierda! Nada, plenísimo Increíble La mejor partida del mundo Casi todo pleno ¿Te imaginas que te dicen un logo Para hacer todo pleno? Ah, que tengo otro tiro Claro, por meter pleno Increíble Esto es mejor que los bolos de la Wii, ¿eh? Del Wii Sports ¡Bola extra! ¿Otra más? Porque soy buenísimo Llegamos a los 200 ¿Vale? ¡Pleeno! 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 ¡Vamos! Quiero que la bellota Ahora quiero que me den la bellota Y algo más No sé, un porrito de las zarigüellas ¡Oh, papasito! ¡No me lo esperaba! Has estado practicando, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y pedazo de detudo Es que soy buenísimo Bueno, aquí tienes la nuez ¿Qué? ¿Creías que ganarías una nuez o nada? Tú estás majareta Son tan raras como las nueces de oro Me acaba de timar este mal Dudo que alguien como tú Llegue a conseguir una de estas Me acaba de timar este retrasado En el parque acuático se vivía bien Todo el mundo se divertía Hasta Sid La cuestión es que todos nos sentíamos seguros en el valle Hasta que nos hablaron de aquella supuesta inundación Al principio no nos lo creímos ¿Quién iba a creer a Tony el Rápido sin comprobar su historia? Bueno, para empezar Ni siquiera pudimos comprobarla Porque Sid interrumpió la investigación Con uno de sus numeritos Para llamar la atención A ver Bueno, 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 bueno Adiós A ver, 7000 puntos no pueden ser muy difícil, ¿no? Vale, no nos podemos pegar contra las paredes Imagino, ni contra los cuernos Tenemos que pasar por donde las movidas estas Me va a pillar un ruido de esos tú Lo tengo, lo tengo Escucha, esto es literalmente como la cuba para Ah, que caen estas ratitas del techo Genial, de locos Me viene increíble, amigos Me viene increíble No os preocupéis, yo estoy... Mierda, mierda 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 No He perdido todos los puntos Se ha tomado, tío Cuidado, cuidado Muere el gordoculo, sí Muere el gordoculo Dios Pinches desprendimientos Ojo ¿Puedo hacer mortales? Vale Tengo que hacer acrobacios en el aire, ¿eh? Tiene que ser clean ¿Derecha? Excelente ¿95 puntos de mierda? No, eso es increíble No veo, no veo, no veo, no veo Hermano, esto en serio es para niños de 3 años Esto es todo mentira, mentira Mentira Esto es un juego para niños de 3 años Bro, lo pierdes todo el mundo literalmente Eh... Con todos los desprendimientos, ¿eh? No habrá alguna que me dé más de 100, tío Mierda Me cago Eso no me dio, ¿eh? Eso no me dio Vaya robada, vaya robada Uf, ¿cuánto da esto? 200 puntos con las castañitas Bah, es que hay algunos que es imposible esquivar, mi loco Hay algunos que para esquivarlos tienes que ser Jesucristo Superstar Derecha Mortal Carpado Hacia arriba Con Rufus Fumando ¿Cuánto me dan? 110 Vaya mierda, tío No me renta nada Jugarme la vida sin la corgazis, ¿sí? Bro, no, mira cómo aplaude la gente, ¿eh? Estoy disfrutando de que me esté matando la gente Así de masoquistas son Aquí hay castaña De locos 5000 Acordad, aunque lleguemos a los 7000 Hay que tener cuidado porque los podemos perder muy rápido Oye, hermano Vale, no cabía el gordo culo de 6 por ahí Por culpa mía Perfecto Perfecto, señores Por cada vez que nos golpeamos nos quitan 150 Me parece bastante, ¿eh? La verdad Uh, ¿estamos llegando al final? ¿Esto es el final o qué? Yo creo que se viene cerca el final, ¿eh? Tenemos 6.000 y pico puntos Bueno, bueno, bueno Vaya fumadón Vaya fumadón Vaya fumadón Vaya fumadón ¿Cuánto me da esto? 595 Tenemos 7.000 puntos Hay que conservarlos Cuidado Va, es imposible Es imposible, mi loco Pues tengo 7.000 y pico No nos podemos golpear Buena Esquivo Esquivo Es imposible esquivar eso No, 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 no Mierda 7.000 7.000 Estamos llegando al final No te golpees Sir, por favor No te golpees Pinche perezoso Feo, asqueroso Lo tengo Aquí por el medio Cuoco castaña Nada, tenemos 8.000 y pico O sea, caray, la hora sería imposible Lo hemos conseguido Mierda Qué pinche payas Vaya Has sido impresionante Lo sé, lo sé Yo no lo hubiera hecho mejor Lo sé, es increíble Lo sé, es increíble Me he reventado varias veces Pero bueno, no pasa nada Esto no me lo ha pasado Tras sobrevivir al numerito de sí Descubrimos que la historia de Tony el Rápido Era cierta Tony el Rápido El hielo se estaba derritiendo Y el glaciar que protegía el valle Estaba a punto de romperse Volvimos para avisar a todo el mundo Pero al principio Nadie nos creía Por suerte, algunos de nuestros amigos emplumados Que estaban esperando impacientes La catástrofe para darse un buen banquete Lo confirmaron todo Pero encontramos una forma de escapar Un enorme árbol caído al otro extremo del valle Nos serviría de barco Para llevarnos a todos sanos y salvos ¡Ojo! Está todo deshelado Parece primavera, ¿no? Vale ¿Y qué es este bicho de aquí? ¡Ostras, un oso! Toma Corretazo en el orto Siéntate ahí a pensar lo que has hecho, Amilo ¿Y este castor? ¡Oh! ¡Oye! Vaya cornada me acaba de meter el imbécil esto Bueno, me parece espectacular esto, ¿eh? Veo una de las nueces Aquí está Voy a sacarla ¡Me cago en todo! Muertos requemados Borrino Asqueroso ¡Qué pesado, tú! La madre que me parió Recuperamos los pétalos Que nos están quitando casi toda la vida, ¿eh? Eh... Saltas sobre objetos Elásticos Para llegar a zonas altas ¿Vale? ¿Tenemos que subir por este árbol? Ahí hay una nuez ¿Vale? ¿Vale? ¿Otro más? Estoy Perfecto Eh... Tenemos dos de tres A ver, no me dejará entrar hasta aquí, ¿verdad? Sí me deja entrar aquí O sea, las bellotas solo las necesitamos para el árbol ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡La bellota! Bueno, es una nuez En realidad ¡Mono de mierda! ¡El mono de mierda! ¡Dámela! ¡Moyacho estúpido! ¡Dámela bellota! El desafío del bosque de los monos Enseña a los monos quién manda antes de que el tiempo se acabe Eh... Puede que te devuelvan tu nuez ¿Qué le tengo? ¿Que... ¿Que golpear? O sea, Call of Duty con monos De locos Vale, los tengo, ¿eh? Nah, los voy a reventar, Moyayos Soy buenísimo Call of Duty con monos Vaya aim Soy lolito El lolito de la Isis 2 Cuidado En toda la mocha Vaya headshot, ¿eh? Toma En toda la cara Otro más ¡Pum! Venga, siguiente Son dos huevos Esto de pequeño no me lo pasaba ni de coña Era tranquísimo Ahora también ¡Vamos! Ahora más, de hecho ¡Ojo! No te vas ¡Pum! Puedes meteros conmigo Meto otra piedra en la cabeza ¡Payasos! Señores Tenemos nuestra pequeña nuez Amigos Tenemos nuestra pequeña nuez ¡Chucu chucu chucu chau chau! Chico, podemos entrar al arbolito Ok, let's fucking go A ver a dónde nos lleva este árbol ¿En serio? ¿Hasta aquí? Vaya robada, ¿no? Yo pensaba que era un árbol guapísimo Soy el puñetero Tarzán, mi loco Vamos, hay que conseguir bellotas ¡Eh, eh, eh! ¿Qué entierro? ¡Tiene mi nuez! ¡Ah, puedo hacer esto, tío! No sabía yo que podía hacer esto, tú Igual es una habilidad que hemos desbloqueado Consiguiendo las bellotas Dame la nuez Dame la nuez Se la pela Le estoy disparando y se la pela Que me den la nuez Que es mía O sea, la bellota Ya no sé lo que digo ¡Dame la bellota! Mierda ¡No! Al nido Al nido del pájaro loco, tío ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es mi bellota? ¿Qué haces? Ojalá revienten a tus... Mira el mono como se escapa en la tirolina, tío Ojalá aplasten a tus polluelos Me cago en todo, mollayos Tenemos que devolverle a los polluelos Los polluelos de cóndor son muy guerreros Atúrdelos antes de intentar atraparlos Luego lanzarlos de vuelta Asumido presionando el botón triángulo Pero ¿Quién me mandará a mí meterme, tío En estos fregados, tú? ¡Eh! No puedes usar esta tirolina Hasta que me traigas de vuelta A todos mis polluelos Vale, vale ¿Cuántos eran? ¿Cuántos polluelos eran? Me cago en tus... Vaya... Vaya cabeza de poronga que tiene ¿Cómo corre? Le meto el coletazo a este Pero es que corren demasiado Ahora Vale Uno pa' adentro Eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad, mollados! Miniatura Miniatura aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Guapísimo! Tremenda cabeza de testículo Que me lleva el pollo este Vente por aquí con tu madre Y deja de tocar los huevos Contrólalo, ¿eh? Chavala ¿Cuántos polluelos me quedará? ¡Lo tengo! Otro por aquí aturdido Y volverá por los... ¡Uf! Casi me pega un picotazo Lo otro Pero bueno Muy gallos Necesitamos pétalos Necesitamos pétalos Porque estoy en la mierda Estoy casi a la mitad de vida Mi bro Ven aquí, culo gordo ¿Tú qué te crees? ¿Que te ibas a escapar? ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde? ¿Dónde está? ¡Te tengo! ¡Toma! Tú los aturdó de una Sí, ¿eh? Guapísima esta habilidad Espera Están todos, ¿no? Están todos, muy gallos Perfecto Ahora podemos bajar por la tirolina A buscar al mono con la bellotita Vale, pues yo a los cabezas de polonga Eh... Os dejo por aquí Me piro en la tirolina A tomar por culo Sí, va lentísimo, tío Ostras, no sé por qué Os juro que pensaba que esto era Bob Esponja Tío, se me ha ido la olla Me estoy volviendo loco ya Que por cierto Nos tenemos que pasar Bob Esponja Squarepants Fondo de bikini Culo gordo No hay salida Quizá el oso fructuoso Pueda ayudarte ¿El oso que le gustaba comer? A ver, tú ¿Qué quieres? ¡Qué hambre! Pero estás todo el día con hambre Es un color gordo Tengo tanta hambre Que no puedo ni moverme La única comida que hay Está en la copa de ese árbol Pero con tanta hambre No puedo subir Tremendo mierdas Tremendo mierda ¡Ostras! Un raposo Eso es un poquito de comida, ¿no? Insana para el... Cabeza de melón Sube Te la traigo, te la traigo Esperate un momento Vale, muy gallos, ¿la veis? La voy a pillar rápido La tengo Rápido, nos la llevamos Nos la llevamos A lo mejor hay que intentar tirar más ¿Cuántas manzanas necesitas, tío? No le va a llegar pa' nada Qué retrasado es Qué retrasado es Bueno, pues te mueves y las buscas Pedazo de drogadicto de mierda Voy a pillar esto antes de que me atropelle el mar Corre, 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 corre Me piro, me piro Toma, chavalito Te dejo aquí las manzanitas La risa de la ardilla Me siento mejor Solo un poco más Pero es imbécil, tío De verdad, qué pedazo de estúpido Aquí tienes, crack Qué ascazo, tío Me siento como un oso nuevo O lo que quiera que sea Tremendo pedo que se acaba de tirar El desgraciado Adiós Adiós Pero qué está haciendo esta gente En serio, colegas He oído a un mamut Un mamut El desgraciado Tirándose un pedo, tío Manny Tendrás que afrontar los hechos Quizás tú seas el último Mamut Bueno, vamos Si hay más mamuts por ahí No voy a encontrarlos quedándome aquí Que no Que al principio yo he visto una Que se creía una zarigüeya, tío La fulana que se creía una zarigüeya El mamut este grande, ¿sabes? Eh, vale, a ver, cositas En teoría Deberíamos de intentar Investigar algo por aquí ¿Qué pone este cartel? Los osos con intolerancia A la fructosa Suelen sufrir gases Súbete a uno de los marcadores Y usa triángulo Luego selecciona La fuerza de la ventosidad Con X ¿Qué coño? Son esos de ahí adelante No, ¿no? ¿Qué osos tienen que tirarse un pedo? Te imagino que necesitaremos nueces Para colarnos por allí, ¿no? Vale, fuerza de la ventosidad Fuerza de la ventosidad Un 8 en la escala de Pedorreto Cuadrado Adiós, ¿están aquí las nueces? ¿En serio? No me toquen los huevos Estas son las 5 fucking nueces Bueno, yo estoy flipando, amigos Yo estoy... Ah, que tengo que elegir la... Uf, he llegado Tengo que elegir la intensidad correcta Para llegar Yo estoy flipando ahora mismo Este juego es goti, muy años Literalmente Ah, sí, yo creo que está bien Yo creo que con esto llegamos Goti, literalmente El mejor juego que he probado En toda mi vida, amigos Y quien diga lo contrario No tiene ni puñetera idea Eh... Creo que ahora nos tocan esta, ¿no? Lánzame bien, ¿eh? Uf, esta me reviento ¿Llego? ¿Llego? ¡Uf, vamos! A ver, es imposible fallar, literalmente Te guía automáticamente el juego, casi Vale, creo que necesitamos un 7 en la escala pedorro Hermano, esto es un robadón increíble Eso era un 7 Pues vamos a bajarle un 6 No nos motive... No nos motivemos, muy años Así Así está perfecto ¿En serio, tío? Sí Me he hecho con todo el morro Vale, lo hemos conseguido 5 de 5 Somos dios, literalmente Perfecto ¿Qué es esto? ¿Un pato? ¿Son agresivos? Sí, 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 sí Sí son, sí son Hay que reventarlos, ¿eh? Esto si los vemos Le partimos todo el hocico Aquí está la otra mamut, ¿no es? ¿Qué es lo que dices? Vas a intentar subir a ese árbol Eres valiente No como nosotras las zarigüeyas Oye, voy a echarte una pata Si subes muy arriba Y estás de la rama Te ayudaré a ponerte en pie otra vez Vale Vale, perfecto Gracias ¿Pero por qué? ¿Me vas a ayudar tú? ¿Qué quieres a cambio? A ver si no hay ninguna arañita Que nos tire Cuidado Despacito Perfecto Parece que no ¿Qué hace este pájaro? ¿Qué hace? ¡No! Ah, bueno Me ha empujado Bien, ¿no? Aquí igual hay algo interesante Bellota, sin más ¿No? ¡Aparta, aparta! ¡Dios! Está loco este man Y recuperamos nuestra vidita Grandes muyallos La ardilla esquizofrénica Lo ha hecho de nuevo Hermano, qué locura Que esté más interesante Este juego Que el que acaban de sacar Hace unos años ¿De qué año es esto, tío? Yo jugaba este juego En el 2004, tío Literal 2005 Con cinco añitos Cinco añitos Desde que ocupaste la jubilación Oh, aquí están Sid, Man y Diego Punto de exe Bueno, no sabemos Si es Diego Normal o Diego Punto de exe Los primos de Rufo ¡Qué vergüenza, Diego! ¡Qué vergüenza! ¿En serio vas a dejar Que se vayan de rositas? Se ha vuelto blando Eh, creo que tienes razón Lo están convirtiendo En Diego Punto de exe No aguantaría eso A estas alturas Estaría usando Sus huesos Como montadientes Corred, corred Primos de Rufus Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Ah, vale La mofeta no la puedo atacar Soy imbécil Eso tampoco Tenemos que atacar A los primos de Rufus Solo Vale Buena Ese no lo atacamos Este sí Aquí también Otro para aquí Vale Lo tengo, lo tengo Ah, le estaba dando la X Pero en realidad no hace falta Solo tienes que darle Al botón de dirección Y listo Mofetón Primo del Rufus Otro mofeta Esquizofrénica ¿Qué hace? Haciendo la grulla El Sif detrás Mierda, coño Se me fue la olla Perdón, eh Tenemos Ostras, un minuto Mierda, coño Por mirar el tiempo Son gilipollas Un minuto para no cagarla Señores Tenemos que conseguir 30 puntacos Va a estar complicado Va a estar complicado Reventar a estos timones Y pumba Vale ¿Cómo se llama esto? Freddy y Eddy ¿O cómo? O sea, en inglés Lo acabo de decir Por gilipollas Freddy y Eddy Le he dado sin querer Perdón ¿O cómo? ¿Cuánto tiempo queda? 29 segundos Nah, está chísimo Solo queda uno Me da tiempo hasta cagarla Incluso Nah, increíble Ay, creo que ya he entendido Tu punto de vista Yo les habría dado más fuerte Nos encontramos muchos más animales Huyendo del valle Por la inundación Algunos eran más extraños Que otros Como esa mamá Que creía ser una zarigüella Me caen bien Me caen bien Ahora me entraron ganas De verme las pelis De Ice Age Todas La 3 fue la polla La 3 fue la El Ice Age 3 Fue la primera peli Que vi en 3D Tío Cuando salió Guapísimo Que además era la de los dinosaurios Tío Ahora tendríamos de ver Todas las pelis De Ice Age Mi bro Uh, aquí se viene Nivel insano De plataformitas ¿No? Nah, chill ¿No? Ah, que tenemos que pillar bellotas Soy gilipollas Tío Esperad Entonces Vamos a por esa Nos quita vida eso Llegamos, llegamos Da igual Me lo tanqueo Me lo tanqueo Me lo tanqueo Rápido que nos vamos Hacia la cascada Dale, chaval ¿Dónde hay más? Eh, que ahí hay un monstruo gigante Que nos intenta comer Nunca había llegado a este nivel No, ya de eso A partir de ahora Todo lo que suceda Es nuevo para mí Bueno, de hecho Todo lo que estábamos jugando antes Era nuevo también para mí Me lo tanqueo Me lo tanqueo ¿A que aquí no hay bellota? Me cago en mis muertos Siempre Nos queda una La veo Está aquí adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tengo! ¡Vamos! La bellota La bellota insana Muy gallos ¿Ok? Vaya periplo Esquizofrenia Odisea ¡Tenemos la bellota! ¡No! No nos tires Muestro marino De mierda No nos tires La madre que lo parió La madre que lo parió Estoy dentro del bicho Muy gallos Nos ha comido Muestro marino ¡Abre esto! ¡Ábrete! Ábrete que quiero la bellota Se nos han reseteado Las bellotas Necesito recuperar vida ¿Qué te abras? ¿Por qué no se abre esto? Me cago en tu prima Pero... Ábrete No se abre Muy gallos Uf, uf Se viene tobogán Nah, aquí la palma Aquí la palma En el tobogán Pero cómo de grande Es este bicho, tú Pero cómo de grande Es este bicho, tío Por la tirolina, amigos Por la tirolina Tremendos pinos Que me lleva este man aquí ¿Pero cómo va a ser Este bicho tan grande? ¿Está de coño o qué? ¿Hay que tirarle algo aquí? No, esto parece que no ¿Habrá que pasar Por allí o qué? Hemos desbloqueado Una bonificación ¡Ah, correr! Podemos correr ahora, eh Esto es un boss Tú Cágate, cágate Esto es un pedazo de boss Sí, tenemos que disparar Me cago en todo Que los cierres ¿Vale? Hay que irritarle el ojo Aquí viene tu culista Favorito Pof Te pones una lentilla mal ¿Vale? No lo cierres No lo cierres No lo cierres Gua, pero soy buenísimo No sé por qué no lanzo una piedra ahí Soy buenísimo Tú Pero que soy el mejor oculista De toda la ciudad, ¿no? No tengo piedras Hay algunas que no las lanzan No sé por qué ¿No ves? Esta no la lanzaba Tiene como cooldown O algo No lo entiendo 10 segundos Buah, vamos a perder No puede ser No puede ser No, no, no Me niego a perder, eh 9 segundos Última Lo hemos completado, ¿no? Uf, menos mal Casi no lo completamos, tú Uf Eso es el ano, ¿no? Nos acaba de cagar un bicho asqueroso Bellotita Bellotita Se viene Se viene La tengo La tengo Mierda Ostras ¡Estoy de bella! Somos una piraña de nunchaku, tío ¿Quién tiene ahora mi bellota, tío? ¿Quién se llevó la bellota de mierda, tío? Atención, barro Verás aparecer una exclamación al aproximarte al barro Eh, da media vuelta inmediatamente o acabarás empantanado Vale Perfecto Aturda a los pájaros con voltereta, pedrada o ataque combo Monta sobre los pájaros aturdidos usando el botón de acción Tras un salto doble, mantén el botón de salto para planear Para bajar en cualquier momento, pulsa triángulo ¿Qué fumada es esta, tú? Yo no sé qué bonificaciones estamos desbloqueando con las nueces O sea, es la mayor robada del mundo Yo creo que te ponen que tienes una bonificación Y es mentira, literal, eh Ven aquí Lagarta Sufre, lagarta Creo que tenemos que aturdir a los pájaros y montarnos encima A ver Ven aquí Ven Vale Vale, y ahora en teoría nos tenemos que montar encima Perfecto Y creo que después podemos bajar y planear Ah, que lo puedo montar Lo estoy controlando, tú Esto está guapísimo Que puedo saltar y todo ¿Y puedo planear? Bueno, esto es increíble, Goti Goti, literalmente Arrivederci, mi hermanos Nos vamos por la grieta Muchas gracias Soy yo loco Descansamos un poco tras nuestro paso por la ciénaga Sid puso en práctica su única habilidad y encendió una fogata Por supuesto, hasta eso le dio problemas Y luego volvió contándonos una historia increíble sobre lo que le había ocurrido esa noche En todo caso, seguro que fue algo bastante raro y terrorífico Al menos para Sid ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Es el rey de la tribu Mira, mira, mira Míralo bailando Chucucha, chucucha Chucucha, chucucha Oh, la danza sagrada del fuego Él podría ser el elegido ¿El elegido? El elegido Lo van a meter en una sartén Lo van a asar, tío A lo pobre Sid ¿Qué es esto? Este firro que nos pega, eh ¿Sabes? Hay más celebraciones que preparar hasta que la hoguera sagrada se encienda ¡Guau! Si los ancianos no dicen lo contrario La hoguera sagrada está en territorio prohibido Lo siento ¿Qué dice este fanático de mierda? Me cago en sus muertos Bailando el chucucha ahí arriba Mira quién tiene la nuez Me cago en tus muertos ¡Dadme la nuez! Si puedes ganarme excavando Te daré mi valiosa nuez Claro que te voy a ganar ¡Hora de excavar! ¡Vamos allá! Aquí, excavo Le gano, le gano, le gano A toda leche, tío ¡Rápido, rápido! Vale, no tengo que pillar nada Eso lo tengo que excavar Le tengo que ganar, tío Vamos empatados por ahora Me está ganando, me está ganando ¡Mierda! ¡Escarve rápido, ardilla! Seguro que has hecho trampas Toma la nuez Le he ganado ¡Le he ganado! ¡Tengo la nuez! Podemos pasar por ahí, tú Nos podemos colar en la hoguera, ¿no? Vale, vamos a pasar Yo creo que esto será Para colarse en algún sitio interesante, ¿no? En plan En la hoguera sagrada O algo así ¡Bueno! Mirad tremendo tótem Que tienen ahí Tienen huesos De bichos y todo ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira, mira! ¡Tiquete, tiquete, tiquete! ¡Es el chamán! ¡Es Rafiki! ¡Es Rafiki, amigos! ¡Es curioso! Y tenemos que bajarlo Hasta que nos dé la nuez Rafiki bailando el chucucha Sí, sí Literalmente voy a ir Míralo, míralo ahí Bailando a la... Dios, pero esta tiene fuego y todo Vale Lanzamos esta Mira, hay otro cocinando Me cago en todo Esperad que tengo que apuntar bien Y hay un mini polluelo aquí, tío ¿Qué hace el polluelo? Luego le voy a pegar un coletazo Así está bien, ¿no? Imagino que tiene que estar en este sentido Yo creo que ese pollo lo tendremos que pillar Para que lo cocine este man ¿Qué está haciendo esto? Eh, la ceremonia del juego requiere una buena sopa ardiente ¡Ja, cha, cha! Necesito cuatro guindillas más para subirla de tono ¡Eh, tú pareces un recolector! ¿Puedes traerme las guindillas? En agradecimiento Te haré un regalo Para Bimba de Bum ¿Cómo estás tú? Las guindillas Lo intentaré Pero espera que primero estoy con lo del totem, payaso Si funciona esto según mi razonamiento De que todas miren en el mismo sentido ¿Quién ha erotado, tío? ¿Quién coño ha erotado? ¿Habéis sido vosotros? ¡Tómatela! Pero apunta bien Apunta bien Pedazo de mierda Apunta bien Así A ver si funciona así Espero que sí Dime que sí, ¿no? ¿No funciona así? Sí Sí funciona así Menos mal, tío O sea que podemos subir por atrás ahora Perfecto Para pillar la nuez Y hay que pillar las guindillas Por allí se puede subir, ¿eh? Vale ¿Qué dijo? Que eran cuatro guindillas Escrito frénicas Dale, Rufino Sube, sube, sube Rufino, sube Perfecto Y ahora si sube por aquí Aquí hay una de las nueces Y las otras deben estar por el otro lado ¡Rasca, coño! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta moriga? ¡Ah, es una de las guindillas! Hay que llevarse la sal de la olla Dale, espíllala Gracias, amigo De nada, puñetero crack Eran cuatro, ¿no? Necesito tres guindillas más Sí, toma máquina Arguiñano, aquí te va, crack Gracias, amigo De nada León come gamba El nuevo plato que voy a montar Oye, mira allí Aún necesito dos guindillas más Que sí, que sí Que ya lo sé Que ya lo sé Que ya voy a por ellas A ver, culón Toma la última guindilla Tenemos la sopita preparada No tendrás tú una nuez de sobra ¿Verdad, crack? Gracias, amigo De nada, de nada, crack Pinche crack Está buenísimo eso, ¿no? Debe estar caliente, crack Me gusta Gracias por tu ayuda, amigo De nada, crack Tienes una sabrosa nuez Por las molestias ¡Vamos! Tenemos las cuatro Grandes esos chavales Y se abre la grieta Perfecto Te tomes Vamos, genios Vamos, genios Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está pasando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Tugucha! 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 ¿Qué narices es esto? Es el infierno ¡Esto es el infierno! Este nivel ya es un nivel tocho Es un nivel de pro, ¿eh? Estamos en un nivel de pro ya Creo que me tengo que prender la cola Y llevarla a algún sitio Pero no sé a dónde, amigos No sé a dónde Vamos a ver a dónde lleva esta movida Para arribita, ¿no? Vamos a agarrarnos la araña primero Y todas estas moviditas Que luego no sé qué coño voy a hacer Vale ¿Qué hay por aquí interesante? Entiendo que nada Baja, baja Arañita por aquí Vamos a intentar matar Todas las que podamos Así dejamos todo luego libre Vale, amigos A ver Ahora no podemos cagarla Creo que puedo bajar hasta allí Sin quemarme Salto Salto Y estamos en la grieta La grieta, ¿no? Coño Iba a entrar por una grieta de lava En vez de la que es ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué tiene la alzita atrapada? ¿Qué es eso? ¿Tirolina? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos que liberar del Sid? Vamos, eh Vamos, muñanos Hay que liberar a la rata La rata perezosa Creo que no puedo colgar por aquí Un suerte Pasamos rápido Antes de que nos calcine la llama Rápido Uf Eso me ha calcinado No me lo esperaba ahí, la verdad Vale Me bajo antes de que me golpee el escarabajo ¡Mierda! ¿Araña? Uf, esto ya es nivel pro, eh, amigos Nivel fucking pro Cuidado que nos van a escaldar Rata escaldada vamos a ser ¿Dónde narices tengo que poner esta vaina? Tiene que ser por aquí, ¿verdad? En algún sitio y por aquí Vale, lo veo Deja que pase la llamarada Si no vamos a perder la piedra No me va a apetecer, la verdad Que pase esta Y tres, dos, uno Pasamos, pasamos ¡Rápido, rápido! Vale Lo tengo que colocar Justamente aquí Aquí Y esto activa esa movida Para que podamos subir Pero no del todo, ¿verdad? Creo que tenemos que activar otra O como por aquí Deberíamos poder subir Sí, perfecto No te preocupes Si te rescataremos Perezoso estúpido ¿Qué es esto? ¿Esto es mi bellota? ¿Esto es mi bellota? Es mi bellota, muchachos Mierda Está subiendo la lava del volcán Colocamos esto por aquí Se sube un poco el totem Y tenemos que colocar otra piedrita Tío, aquí Porque esto Intuye que no puede acceder ¿Por aquí o sí? ¿Sí? Perfecto Vale, nos llevará hasta otro punto Vale Bien Y tenemos la otra piedra Guapin, pensaba por un momento Que nos iban a reventar Que nos iban a matar Y nos iban a quitar todo el progreso No sé para qué pillo las bellotas Tío, si es que ya tengo mil Tío, me la pelan Me la pelan las bellotas Venga Atento Me la pelan las bellotas Coloco esto así Bien Y sube esa movida Tiene que subir hasta una tibulina En tuyo, ¿no? ¿O hasta dónde? ¿Hasta ahí? Vale ¿Y ahora qué? ¿Sube otra vez por allí? Tranqui, tranqui Que es normal Vale, creo que tenemos que llegar A esa esquina Vale Lo tengo Uf, tremendo salto Tú, el salto este Toca pelotas, ¿eh? Aquí está la bellota Va a subir la lava Entiendo Entiendo que si se ha puesto Sube la lava Se viene muy a ellos Se viene muerte Dale, dale Esquizofrenic Ya no sé muy bien Bueno, pues parece que los dos Estamos atrapados Genial Si dejas de hacer el gandul Quizás podamos ayudarnos Mutuamente a salir Rompe sus bloques Con un ataque de pisosón Eso debería bastar Para bajarme Hay cuatro en total Sabes que puedes usar Los escapes de vapor Para propulsarte Al otro extremo Pero ten mucho, mucho cuidado Si te quedas corto En el salto Aterrizarás en la lava Mierda 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 Perezoso del huevo Vale Nos colocamos aquí Preparados Listos Adelante Perfecto Y ahora tenemos que hacer El salto Aquí Listo Una cuerda liberada Pero se va a caer a la lava Este retrasado Tres Vale Me voy a sobrar un poco En este Así yo creo que bien Bueno No me he sobrado mucho La verdad Ostras Al límite Hay que reventar Esta cuerda Muy hallos Vale Bien Queda Queda uno 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 Estás que te sales Y solo faltan dos Me puedo sobrar en esta ¿Verdad? Vale De loco ¡Eh! ¡Eh! Buah Que robada ¿No? Se viene Pedorro Aquí Aquí God ¿No? Sí ¿No? Sí God ¡Me cago en todo! Cuidado con meterse en el tobogán Cuidado con meterse en el tobogán Perfecto Vale Solo queda uno La única que le queda ahí colgando ¿Y dónde está la que falta? Está por aquí ¿Verdad? Vale Sí que hay que ir hacia allí Perfecto Y ahora Pillo el geyser este Y tengo que Ir hasta allá arriba Pero tengo que meterle un zambombazo Entiendo ¿He llegado? No he llegado Le metí un zambombazo Y no llegué Esperad un momento Eso es una grieta Que no hemos visto hasta ahora Creo que hay una grieta ahí O igual me fumo un porro Buah Como me la estoy jugando Uff Esto de aquí Esto es una grieta Nada Aquí no se puede pasar ¿Por qué mierda está pasando, tío? Hay que ir hasta allí arriba Entonces Nos impulsamos duro Nos reventamos el hocico Y ahora tenemos que saltar por aquí Y tenemos que bajar por el camino de bellotas ¡Qué complicado era! ¡Guau! ¡Qué complicado era! Uff Solo había que mirar por donde había que ir Soy completamente imbécil Vamos, muyallos Listo Última cuerda La madre que me pido Y nosotros rompítonos la cabeza En plan de si había que tirarse por un geyser Por otro ¡Fua! ¡Qué increíble! ¿Qué hace? ¿Te vas sin mí? Gracias, amiguitos Sígueme y saldremos de aquí No, no, sígueme no Ayúdame La inundación estaba a punto de alcanzarnos Esa mañana nos despertamos Y vimos que había agua por todas partes Al parecer, Sid había tenido un ataque de sonambulismo esa noche Y en cuanto volvió Nos pusimos en marcha a toda prisa Llegamos al barco de rescate Justo a tiempo de descubrir un auténtico caos Nuestros problemas parecían no terminar al llegar al barco El agua del valle se remolinaba violentamente Y arrastró a Elia atrapándola en una cueva Sabía que tenía que hacer algo Y rápido Vamos, muyallos Sigamos por aquí Guau, se están sobrando Se están so... Qué pedazo de sobraos, eh Vale, a ver No me toques los huevos, ardilla No me toques los huevos, por favor Ah, coño, ardilla Había que colarse por aquí Por la rendija, vale Ojo, está Diego aquí ¿Qué pasa, men? Exactamente ¿Qué eres tú? Tus muertos Mira, a los gatos no les gusta mojarse No me da miedo el agua Solo que no me gustan La forma de salir de aquí Es por el camino inundante Hay que encontrar una forma De sacar toda esa agua Vale Y tengo que mojarme yo, ¿no? Cabeza de pistacho Mira, paso de recolectar bellotas Y así de claro lo digo No me voy a rayar más Con las bellotas de mierda Creo que por ahí Nos podemos colar Y salir por arriba No entiendo Espera, aquí hay una bellota La bellota Mi bellota Vale Sube el nivel del agua ¡Ja, ja! ¡God! No arreglas esto Te comeré No, 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 no No te comeré Que te calles Estúpido Que te calles Que te vas a quedar tú Aquí en el agua Pedazo de payaso Aquí está la bellota Reventamos el nivel del agua Otra vez ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no! Arreglado Arreglado Grande ¡Bah! Mira cómo corre el Dieguito Ahora ya podéis correr Pequeño Diego Punto ex Marrano Asqueroso Cerdo ¿Y yo por donde narices voy? Ahora Por aquí, ¿no? Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué me meto aquí? Si en total me reviento Todo el puñetero rato Vamos, Dieguito Tomo el pandero Eso es Vámonos de aquí Vámonos Toma, montado en el Diego Está meado, loco Volvemos a estar en el exterior, amigos Vuestra ardilla favorita esquizofrénica Está llegando Al final de su aventura Me cago en tu teta ¿Y estos huevos? A lo mejor algo con los huevos estos No sé si se los tengo que llevar, tío ¿Los pillamos ya y se los llevamos? Yo creo que se va a cabrear con nosotros Ah, vale, era para escondernos Nos va a ver Nos va a pillar, tío Hermano El guillito, tío El guillito de la ardilla No le cabe ya el culo a la ardilla, eh Guau No me toques el pingo Ahora que tenemos que subir un poquito por aquí Mollellitos Dale, dale Dale, que se pone esto vertical ¡Dios! ¿Cómo escala de guinzano la ardilla, eh? Ni me mires, escarabajo Ostras, casi me caigo Por la grieta, por la grieta Vamos Rápido, culo gordo ¿Quieres guardar antes de completar la partida? Si decides continuar sin guardar Perderás todo el progreso que hayas guardado Sí, quiero guardar Para disfrutar Tras una dura y complicada carrera contra reloj Ocurrió algo imprevisto que nos salvó la vida El glaciar se rompió Y el valle se vació de agua Nadie sabe bien qué ocurrió Pero nos vino de maravilla Al final todo salió bien Encontré a otro mamut Diego superó su miedo al agua E incluso Sid Se ganó nuestro respeto Un poco ¿Y mi bellota? ¿Dónde está mi bellota? ¿Cómo que créditos? ¿Y mi bellota? ¿Y mi bellota? ¿Esto es el final? ¿Esta mierda es el final? Cuando sintáis nostalgia por un juego Que jugabais de pequeño Si no lo habíais acabado No lo intentéis acabar en vuestra vida Porque os decepcionará Sabias palabras Del David Z Escúchenme Os quiero